¡Hola! ¡Buenos días, estudiantes! En este vídeo de hoy de Halo Learning y con mi decorado navideño os saludo deseándoos un buen día. ¡Buen día! Vamos a ver hoy un cortito vídeo, a short vídeo, about food, sobre las comidas más importantes del día. Que por supuesto hay que hacerlas todas. Es muy importante hacerlas todas. Os saludan también my pet, my small dog and my flamingo. ¡Yes! ¡Hello! ¡Good morning! Bueno, empezamos. Let's get started. Breakfast. Breakfast. El desayuno. Snack. Snack. El aperitivo que se toma a media mañana. Lunch. Lunch. Que sería el almuerzo nuestro. Como el almuerzo nuestro. Dinner. Dinner. La cena. Que hay que hacerla, como ya sabéis, siempre un poquito ligera. Para no acostarnos con mucha comida en el estómago. O para que nos dé tiempo también hacer la digestión. Y a lo largo de estas comidas, nosotros por ejemplo, hablamos también de diferentes platos. Por ejemplo, en el almuerzo. Hablamos de starter. Que son los entrantes. Los entremeses. Lo que, digamos, tomamos para ir abriendo boca y ir haciendo el estómago a la siguiente comida. Main course. Main course. Que sería el plato principal. O los platos principales. Porque muchas veces también podemos elegir. Y por último, tenemos dessert. Desserts. Que son los postres. Que también podemos elegir entre fruta, yogur, helado, fruit, yogur, ice cream. Y todo esto acompañado de drinks, bebidas correspondientes, and bread. El importante pan. Bread. Bueno, espero que os haya gustado. Y que sigáis viendo mis siguientes vídeos. Que ya los voy a ir animando con muchos motivos navideños. Porque ya se acerca la Navidad. Christmas. Bueno, espero que paséis un gran día. Y disfrutéis mucho con la familia. With the family. Bye bye. See you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye my pet. Bye bye. Bye bye. Mua.